Aunque digas nada de mí Aunque no me busques aquí El ego te mata a ti Y yo sé muy bien Que aún piensas en mí Amor Amor Suelto mi copa de vino Cae ese macho el colchón Recuerdo las noches de pasión Donde tú eras tú Donde yo era yo Y yo sé que tú Me piensas todavía Aunque ya tengas una nueva vida Yo sé que tú Me piensas todavía Y juras que me volverás a ver El pueblo es muy chico Y tú te crees Todo lo que dicen tus amigos Cuántos envidiosos que miran a los ojos Y después se dan la mano con una sonrisa en los labios Uh, 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 no puede ser Y yo sé que tú Me piensas todavía Aunque ya tengas una nueva vida Yo sé que tú Me piensas todavía Y juras que me volverás a ver Soy del sol Del desierto De lados secos Y mi corazón Sabe lo que siente por completo No caen los cuentos De la gran ciudad No es fácil Mentir Me ya Te esperaré Al final Del salón Principal Como esas películas Me imagino tu vista Algo perdida Al llegar Tú tienes todo el lugar Que existe en mi corazón Contigo Contigo Voy a la luna También voy al sol Existen tantas propuestas Que contigo serían Más bellas Siento que sale el gris de esta ciudad Siento que sale el gris de esta ciudad Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo acá Serían más bellas Más bellas Más bellas Tú tienes todo el lugar Que existe en mi corazón Contigo voy a la luna También voy al sol Existen tantas propuestas que contigo serían más bellas 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 Más bellas